Cuando San Jerónimo sacó la Vulgata, no la hizo de las copias, no consultó directamente al hebreo, sino que sacó copias de copias, porque los originales se perdieron. No existen los originales de los apóstoles, las copias más, 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 más copias de copias, más originales que tenemos, entre esas está la Vulgata y están otras copias más, está el texto del Sinaí, está la Vulgata, hay un montón de copias, pero ningunas son originales. Unos son del siglo III, otros son del siglo IV, otros son del siglo II, pero no hay ninguna copia auténtica de las palabras de Chaulo, de los apóstoles, porque fueron copias de copias. Quiera Yahweh que así como en las cuevas de Cunran se encontraron textos, inclusive desde antes del Mesías, en un momento dado tengamos la sorpresa de encontrar, si es que ya no los encontraron y la iglesia romana los tiene guardados en los sótanos del Vaticano, pero sería una sorpresa muy grande que apareciera, porque eso nos traería a luz, porque ninguno de los apóstoles, ninguno de los apóstoles escribió en griego, todos escribían la lengua nativa de Israel que es el hebreo y el hebreo no es idioma muerto, aunque Alejandro Magno tuvo una influencia y trató de helenizar a los judíos a la fuerza, los judíos siempre fueron rebeldes y no se dejaron asimilar ni helenizar, bueno, por lo menos en la parte religiosa, en la parte cultural si algunos judíos que ya se mistiaron tenían nombres griegos como Timoteo y otros personajes por la influencia griega, pero lo que era la parte religiosa y rabínica eso era hermético, no se permitía en la sinagoga leer la Torah, ni hablar de Torah en otra lengua, ni escribir en otra lengua los manuscritos religiosos sagrados que no fuera el hebreo, la lengua K2. Bueno, no dijeron nada. Bueno, eso es para los tartamudos, no, para, o para los que se están durmiendo. Entonces, entonces cuando los nuevos clérigos, usted cállese que está durmiendo, porque cuando los nuevos clérigos de la iglesia del siglo III cambiaron la doctrina, no usaron el hebreo que es el idioma de la Torah, ya no había ningún apóstol para corregir, Ustedes saben que cuando se escribía o se traducía algo, si quedaba un error, se tenía que romper, se tenía que destruir el manuscrito completo. Entonces, los gentiles, ya del tercer milenio, que no eran judíos ni tenían esta metodología, pues no tenían el mismo rigor de examinar y de corregir. Entonces, vienen precisamente desde el tercer milenio para acá las malas traducciones. ¿Me hago entender? Y se le abre la puerta para que el idioma griego, el idioma, el latín, corrompa y dañe y baje del Olimpo todas las deidades paganas. Ahora, voy a ser sincero, la idea no es que hablemos hebreo. Ahora, ahora, escúcheme bien, ahora, si podemos hablar hebreo sería fantástico, pero yo no estoy hablando o diciendo, tienen que hablar hebreo. No, no, es algo muy difícil, ni tampoco cambiar todo el idioma, pero sí por lo menos todas las palabras que tengan que referirse al Altísimo y a las cosas de arriba, tenemos que respetarlas y sacar el espíritu vulgar y sucio que ha corrompido las Escrituras y la verdadera adoración. Yo estaría muy contento con los protestantes y por lo menos, por lo menos, así no guarden Shabbat, así no guarden nada, por lo menos, dejen de decir Dios, Jesucristo y digan por lo menos Yahweh o Yahshua Hamashia. Sería un paso bien grande y estaríamos nosotros por bien servido que por lo menos estamos limpiando el nombre verdadero del Eterno que por muchos años lo han ensuciado y que llegó el momento de su plena restauración. Entonces, sabemos que el idioma latino y el griego es un idioma impuro que está lleno de deidades paganas, comenzando por las gracias, por gracias, que es una de las hijas de Zeus. La palabra gracia, lo que tanto el evangélico publica y habla, esa palabra gracia fue tomado del lenguaje mitológico y traído y metido en la lengua de las Escrituras. Gracias es una de las hijas de Zeus. Y terminando por el nombre de Yeseus, que más tarde cuando vino la J, por los franceses, se llamó Jesús. Este es uno de los grandes blasfemias, meter el idioma griego y latín en el culto del Altísimo, que es un Elohim puro, santo, y que Él mismo nos ordenó no tomar el nombre de otros dioses en nuestra boca. Éxodo, Shemot, capítulo 23, verso 13. Miren lo que dice, guarda todo lo que os he dicho, no invocarán el nombre de otros dioses, ni se oiga en vuestra boca. Aquí está claro, la palabra Dios con B gran, con D mayúscula o minúscula, es la misma vaina, como dijo el boyacacuno, el boyaco, dijo eso es lo mismo. Y como dijo el pastuso, está bien, guarda todo lo que os he dicho, mandamiento de la Torah, no invocarás el nombre de otros dioses. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de Jehová, es un nombre creado por Pedro Galatino en el siglo XIV. Pedro Galatino lo que hizo fue esto, como ellos no conocían la verdadera pronunciación y si la conocían no querían darla a conocer, yo, hei, bau, hei, ¿no? Que latinizado es de derecha a izquierda, ye o i, también puede ser i, h, b o doble b y h. Como estos son cuatro letras y que según el misticismo judío y el mandamiento rabínico no se podía pronunciar, pero eso también hay que mirar que los judíos con todo el respeto que se merecen cometieron un error. Los judíos del segundo templo por ser demasiado estrictos, por ser demasiado celosos quisieron esconder la pronunciación del verdadero nombre y hasta el día de hoy los judíos no se saben ellos la pronunciación del verdadero nombre porque por mandamiento rabínico se prohibió su pena de muerte ir a pronunciar el nombre sagrado de Yahweh. Uno de los mandamientos del Sanedrín dice en el Talmud están escuchando que el que pronuncia el nombre debe morir apedreado. Entonces ese temor se difundió tanto a tal grado que los judíos, nuestros hermanos ortodoxos pronuncian Achen Achen para referirse en una forma implícita no explícita al nombre pero sin pronunciarlo. Achen quiere decir el nombre pero quedó algo algo implícito pero no explícito. nosotros los mesiánicos tenemos una tarea explícita y la tarea está en la Torah que es limpiar y dar a conocer su verdadero nombre. Entonces ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿a los mandamientos rabínicos o a lo que el Señor nos está mandando que hagamos? Entonces ahí es donde Yeshua atacó al sistema religioso y le dijo vosotros habéis invalidado mis mandamientos por causa de los mandamientos y tradiciones de hombres que es lo que se llama la alajá rabínica que es lo que se llama yugo de la ley que son mandamientos rabínicos ¿aló? para salvaguardar los mandamientos de Yahweh que esto es lo que se llamó cerco o yugo ¿me están teniendo? Entonces Pedro Galatino que era también judío dijo pues hagamos una cosa vamos a colocar inventar un nombre agarremos la palabra vamos a borrar acá Adonai Adonai que quiere decir Señor y vamos a poner las vocales que están ahí vamos a meterse esas letras para que para que suenen ahora acuérdense otra cosa los que trajeron las vocales al idioma fueron los griegos para que ustedes lo sepan A perdón colocaron la E y la A entonces tomó Pedro Galatino dos vocales la O y la A del nombre de Adonai y creó este nombre Jehová eso fue en el siglo 14 y cuando vino la J en el siglo la trajeron los franceses entonces se quedó Jehová imagínense los testigos de Jehová cuando sepan esto les va a dar un infarto ¿me están comprendiendo? es un nombre creado y quiere decir destructora entonces ¿cómo se sentirá Yahweh? si usted se molesta porque le cambian una sola palabra de su nombre si usted se indigna de que no lo llamen por su verdadero nombre ¿cómo se sentirá el Señor cuando Él reveló un nombre para que lo pronunciemos lo invoquemos y no tomemos dioses con otros nombres no el Señor se da cuenta de todo esto y mira todo esto ¿cómo se puede sentir? entonces el Señor dice en su palabra que Él en los últimos tiempos una de las cosas que va a restaurar es su verdadero nombre y nos manda a nosotros los líderes que hagamos esto con urgencia el líder que me está escuchando que entiende comprende y sabe esto y no lo hace le va a caer maldición y al que lo hace le va a caer bendición y al que lo infancia lo haré bueno muy bien Gracias.